En cuarto lugar, la nadadora del carril número 2, la brasilera Salesi. Quinto y sexto puesto para los carriles 6 y 7. Bien. 6 y 7, perdón, Yegres y Álvarez. Sí, en la punta están nadando un ritmo de 1, 4, 5, 1, 4, 4, 1, 4, 8. Vamos a ver si se pueden mantener en esta frecuencia de nado y a estos ritmos que marcaría un tiempo cercano a los 8, 33, 8, 34. Es muy apresurado la demarcación. Recordando que la marca A de los Juegos es precisamente 8, 33, 36 y el récord sudamericano que lo posee precisamente Delfina Piñatelo con 8, 24, 33. Sí, esto fue en el Mare Nostrum en el año 2018, en agosto, donde realmente ahí vuelve a bajar todas las marcas que había realizado en el campeonato mundial. Bueno, y la carrera se está poniendo, disculpame Joel, porque la carrera se está poniendo emotiva porque Cristel Cobrich ha decidido acercarse un poquito o intentar el acercamiento y ya el pase de ambas está separado por 60 centésimas, mientras Delfina Dini continúa allí en un pase unos 5 segundos por detrás de las dos primeras. Dini viene muy parejo. Cristel ha tirado un parcial de 50 metros de 32 bajo, 50 centésimas más rápida que Piñatelo. Pero bueno, no es una prueba que podemos determinar algo por 50 metros, pero vienen bastante parejas. Bueno, y aquí ya sobre los 500, 450 metros, las cosas siguen cada vez más parejitas entre la chilena y entrenadora argentina. Bueno, tiene que recibir el aliento seguramente de sus compañeros. Delfina ahora ha decidido no mirarla. Fijate vos que la primera parte trata de respirar sobre su izquierda, lo que no es tan habitual en ella. Pero bueno, a lo mejor como una estrategia de no concentrarse en la abrazada, que eso a veces te distrae, ¿verdad? Que la nadadora que está junto a vos empieza a acercarte y es como correr con alguien al lado que te viene recortando. Mirá vos, el giro ahora prácticamente en una misma línea. Las cosas se están poniendo... 30 y pico de centésimas de diferencia entre... Apenas 30 y pico de centésimas. Mientras tanto Delfina Dini, la otra argentina, participando por el carril número 3, sostiene su tercer lugar. Delfina 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 Delf Le lleva allí una pequeña ventaja, que esta ventaja es importante a vida cuenta que ahora va a venir el silbato final que indica los últimos 100 metros. Todos los argentinos allá levantando el aliento para Delfina. Cristel, por supuesto, que también sabe que es un momento. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué nos van a regalar estas dos extraordinarias nadadoras. Bueno, salió a buscar la Delfina Piñatelo. Por el momento no le ha alcanzado, no ha podido recortar esa diferencia. Y Cristel, bueno, que se siente, faltan 75 metros. Tengo un metro y medio de ventaja sobre Delfina Piñatelo. Y todo indica que estos últimos 50 metros, por supuesto, que van a dar todo lo posible. Una para defender y la otra para achicar. Yo creo que va a ser determinante este último giro. Delfina Piñatelo y el batido de piernas que realice de Piñatelo, porque realmente tiene una patada muy buena. Bueno, ahí levantó el turbo, está tratando el turbo del batido Delfina Piñatelo. Se le va acercando paulatinamente. Mirá, están palo y palo, palo y palo. Puede Delfina tratando de cerrar. Está levantando con todo el batido el público argentino, sus compañeros de equipo. Está casi en la misma línea. Va a ser un cierre muy impredecible. De carrera de caballo. Pareciera que finalmente la prueba es para Delfina Piñatelo. 8'34'10' a 8'34'11'. Lo hemos vaticinado la velocidad de Delfina Piñatelo. Una actuación increíble en este cierre para Delfina. Delfina que logró recortarle lo que le llevaba de ventaja. Bueno, la frustración por supuesto para Crystal, pero una vez más, recordando las pruebas anteriores. Allí Delfina logró lo impensado que era poder recortar esa diferencia y quedarse con esta prueba. 8'34'10' para la nadadora argentina. 8'34'11'. Quienes, imagínense, ¿no? Una centésima. Y el tercer lugar y el podio completa otra argentina, Delfina Dini con 8'44'92'. Volviendo a mejorar la marca Delfina Dini después de un parate de un año y pico fuera de la natación. La tenemos acá prendida otra vez bajando sus marcas. Bueno, y vamos a estar seguramente con Pilar Pereira que está allí en el piso. esperando la salida de las nadadoras, seguramente para poder recibir las primeras palabras de Delfina Piñatelo. Una gran carrera la que hemos vivido, una gran carrera, verdaderamente un cierre espectacular. Están saliendo allí retirándose de la piscina las nadadoras. Cristel, realmente no sé, Raúl, desconozco si tiene la marca A realizada. En el caso acá quedó a unas 70 centésimas de la marca A. Obviamente hay muchos torneos y más de lo común por todo el parate de la pandemia. De acá hasta la fecha límite de realización de marcas mínimas para los juegos seguramente lo va a hacer. Cristel es una nadadora que nunca se da por vencida y bueno, estas centésimas las va a bajar y va a estar, si no me equivoco, en su quinto juego límite. Bueno, vamos a ver si podemos tener la palabra de las competidoras. Recién acaban de salir, por supuesto, se están acomodando. Y bueno, mirá, ahí nuevamente estamos viendo nosotros en cámara interna, en el replay interno, el cierre de esta carrera. Parece increíble cómo pudo finalmente estirarse. Bueno, y mirá, cuando Delfina se estira técnicamente es muy sólida, muy sólida. Y logra, mirá cómo venía, ¿no? Creo que ahí se ve también el efecto de la patada. Bueno, estamos... Bueno, Raúl, Joel, los interrumpo porque ya estamos acá con Delfi. Recién salida de esta prueba de los 800 libre, la primera prueba rompiendo el hielo en este campeonato. Hola, Delfi. Ante todo, felicitaciones. Muchas gracias, Phil. Qué lindo tenerte acá. Gracias. Igualmente. Bueno, ¿cómo es esto? Volver de la pandemia, volver en este margen, en este marco, en este campeonato. Y la verdad que muy contenta de poder estar compitiendo acá. Que se pueda hacer después de la suspensión del año pasado y todo lo que tuvimos que esperar. Súper contenta de tener la posibilidad de competir de vuelta con rivales de más nivel, nivel sudamericano. Así que estamos todo el equipo muy contento, con muchas ganas. Hay mucho recambio de juveniles que se están sumando a los mayores. Así que eso suma una banda porque traen un montón de energía juvenil. Y como que vuelve toda la energía, los grandes le pueden aportar toda la experiencia. Así que muy bueno. Bueno, se te ve súper feliz y eso me encanta. Sin salir de toda esta felicidad que tenés, contame un poquito. ¿Qué buscás deportivamente hoy, acá en este campeonato? Poder entrenar la competencia. Que estuvimos tanto tiempo sin competencia de alto nivel. Más que nada preparando ya para Tokio. Le va a dar el feeling de la competencia lo más cercano que se pueda para los Juegos, digamos. Bueno, sé que no es la última entrevista que te voy a hacer, así que no van a ir todas las preguntas de Tokio hoy. Nuevamente, felicitaciones. Disfrutá un montón este campeonato, tanto vos como todos los chicos. Felicitaciones. ¿Querés mandar un saludo? Te quiero, te quiero. Bueno, ahí estaba el saludo de Delfina Piñatelo. Después de finalizar sus 800 metros libres, en un cierre espectacular. La verdad que si queríamos emoción en una prueba de fondo, en una prueba que a veces es un poco para quien no sigue las pruebas de fondo largas y hay que seguir. Tuvimos toda la emoción, ¿no? Increíble este cierre y la alegría para Argentina. El 1-3, ¿no? Piñatelo, Kovic, Dini. Completamos con Salesi, la nadadora brasileña. En el cuarto lugar, el quinto puesto fue para la venezolana Yegrest. El sexto lugar, la colombiana Álvarez. La chilena Valdivia también se ubicó en el séptimo puesto y Martínez de Ecuador en el octavo lugar. Luego la puertorriqueña Santiago también.